Desde hace siete meses, refinería del Pacífico, el Hoy Alfaro RDP en liquidación, anunció el estado crítico del acueducto La Esperanza en la provincia de Manaví, sin que las necesidades fueran solucionadas. A la fecha no solo serían los daños de las tarjetas del rectificador principal. Necesitamos las baterías, el UPS, necesitamos arreglar unos repuestos para los variadores. El funcionamiento de este acueducto genera anualmente a refinería del Pacífico más de tres millones de dólares, pero a raíz de que la compañía atraviesa una falta de liquidez, los problemas no se pueden solucionar fácilmente. Insistieron que los municipios de Manta, Montecristo y Jaramillo asuman los gastos por mantenimiento, que alcanzarían los 190 mil dólares. La declaratoria de emergencia y el convenio con nosotros es la figura jurídica que nos ampara para poder hacer estos gastos extraordinarios. Ahora es incierta la solución. Se preveía la firma del convenio entre las municipalidades de Montecristo y Jaramillo con la empresa en liquidación, pero no fue posible. Pero mientras más de 120 mil ciudadanos requieren agua potable, en el barrio Abdón Calderón de Manta esta tubería se rompió, generando afectaciones a seis familias por la fuerte presión.